Espérenos, ya volvemos. Tarjeta Chile Tag, un instrumento más del servicio integral de cuenta corriente del Banco de Chile. Cuenta con todo. Banco de Chile. El Banco de Chile. El Banco de Chile. Frutosos, jóvenes, así son los nuevos vinos de Chile. Este hogar está a punto de vivir un gran acontecimiento. ¡Ahí llegó mamá! ¡Mira! La llegada de una lavadora automática. Pasen por favor adelante. Más ayuda, menos trabajo. ¡Aquí, aquí! Pero para cuidarla y sacarle el máximo provecho, tal como dice el técnico, hay que usar sólo el detergente que el fabricante de su lavadora recomienda. Nuevo Skip Bioreforzado. ¿Bio qué? Bioreforzado. Con su poderosa fórmula biológica y el programa correcto de lavado, Skip actúa a fondo contra todo tipo de suciedad y manchas. ¿Qué hago bien? Ahora, usted puede lograr un lavado perfecto. ¡Qué fantástico! Nuevo Skip Bioreforzado. Contra todo tipo de suciedad y manchas. ¿Qué te parece? ¡Genial! Hay momentos en la vida que te hacen ser feliz Y hay cosas de la vida que te hacen sentir bien Vive con más energía Disfrutando de verdad Y únete a nosotros Lonco Leche y tú Vive con más energía Disfrutando de verdad Y únete a nosotros Lonco Leche y tú Y únete a nosotros En la Nueva Freed Un litro y cuarto con tapa rosca Con esta Nada de ser así Nueva Freed Un litro y cuarto con tapa rosca Viva Freed Después de una pausa Continuamos 15, 12, 10, 8, 5 o 3 años Si encuentra la casa de sus sueños Usted como cliente del Banco de Chile Cuenta con el crédito hipotecario Con más alternativas y flexibilidad de pago Con la tasa de interés más baja Para hacer sus sueños Realidad Servicio integral de cuenta corriente Del Banco de Chile Cuenta con todo Banco de Chile El Banco de Chile Wasting time down the long, long highway Waring for someone to take me home It's time to wake up It's time to wake up It's time to wake up La fotocopia ahora es bien increíble. Para acá, es así. Pondré unos tres microcomputadores. Muy bien, muy bien. ¿Vienes? Yo voy ya. Para llegar al éxito, hay que partir de Xerox. Hay momentos en la vida que te hacen ser feliz y hay cosas de la vida que te hacen sentir bien. Vive con más energía disfrutando de verdad y únete a nosotros Lonco, leche y tú. Kodak cambió el color de las olimpiadas. Rojo, blanco, amarillo, blanco, azul, amarillo, rojo, blanco y azul, 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 amarillo, rojo, blanco, amarillo, toda es color. Vuelve, ojo con la cajita, participa y gana fantásticos premios. Veo que aún no conocen la nueva Frida un litro y cuarto con tapa rosca. Viva Frida un litro y cuarto con tapa rosca. Viva Frida un litro y cuarto con tapa rosca. Viva Frida un litro y cuarto con tapa rosca. Tarjeta de crédito Visa del Banco de Chile. Doble cupo. Una cobertura privilegiada. Un interés preferencial. Y el mayor avance en efectivo. Cinco por ocho centímetros. Solo en tamaño es igual a los demás. Servicio integral de cuenta corriente del Banco de Chile. Cuenta con todo. Banco de Chile. El Banco de Chile. Para este nuevo estilo de vida, Dorina liviana. Más liviana porque contiene menos materia grasa y el más suave y delicioso sabor. Para esta nueva forma de vivir, Nueva Dorina liviana. Al gusto de la gente de hoy. Valentina, Valentinita. Mira lo que encontré, mi amor. Su perrito, perrito. Eres su héroe. Pero mire cómo me llevó la camisa. Este perro se metió debajo. El único auto con grasa que hay en todo este barrio. Qué olor a perro mojado. El perrito espantoso. A la ducha, a la ducha. A la ducha. Sí, a la ducha con camisito. No, la camisa se agota. No, no, no. Pero cómo me agotas la camisa. No, no, no. No, 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 no. Pero, 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 pero. Esta es mi camisa, don Miguel. Es mi camisa de calor. No sé, es cruel. Pero, mire, es una transpiración llena de pasto. Esta basura tiene grasa. Yo creo que ni con drive sale. Se lo pido de rodillas, por favor. Por favor, que se haga el empeño. Pues no vamos a tratar. Nunca más me asuste. Pero no creo que resulte. Cuando hay que lavar a fondo, compare. Solo drive, doble acción. Desde el remojo, ningún otro. Solo drive, lava impecable y elimina olores como ningún otro. Mira, la salvamos. No puede ser. Te pasaste la misma camisa. ¿De qué te pasa? Para eso está drive. Drive, doble acción, lava impecable y elimina olores como ningún otro. Las fotocopiadoras se tienen que ir. Para acá, es eso. Tenemos los tres microcomputadores. Muy bien, muy bien. ¿Vienes? Yo voy ya. Para llegar al éxito, hay que partir de Xerox. París, déjese seducir por Impulse París. Atrévase a envolver todo su cuerpo con el aroma y el estilo de Impulse París. Una fragancia con un estilo tan fascinante y seductor, que si alguien que no conoce, de pronto le ofrece flores, eso es Impulse París. Píbalo, Impulse París. Después de una pausa, continúa este programa. ¡Adiós! Tarjeta Chile-Tag, un instrumento más del servicio integral de cuenta corriente del Banco de Chile. Cuenta con todo. Banco de Chile. El Banco de Chile. El Banco de Chile. Sauvignon Brun. Cabernet Sauvignon. Y Chardonnay. Varietales de Santa Carolina. Frescos, frutosos, jóvenes. Así son los nuevos vinos de Chile. Las fotocopiadoras se tienen traídas para acá y es así. Tendré unos tres microcomputadores. Muy bien, muy bien. ¿Vienes? Yo voy ya. Llamada para confirmar el mío de equipo. ¿Vienes? 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 Para llegar al éxito hay que partir de Xerox. Hay momentos en la vida que te hacen ser feliz y hay cosas de la vida que te hacen sentir bien. Vive con más energía, disfrutando de verdad. Y únete a nosotros, lonco, leche y tú. Vive con más energía, disfrutando de verdad. Y únete a nosotros, lonco, leche y tú. Universidad Católica de Chile Televisión. Con el auspicio de Banco de Chile. El Banco de Chile. Presentó Lo que el viento se llevó. Despierta el valle de Elfis. Sabroso como un amanecer. Despierta el día. Despierta la gente. El río. El fruto del sol. Despierta el pueblo Con un sereno espíritu de fiesta De un día vestido de domingo. Mientras tanto, El pisco duerme. Esperando su mejor momento En la paciencia del roble. Despierta el sabor de un domingo cualquiera en el valle. Capel. El auténtico pisco Del valle de Elfis. Grandes cosas ocurren En The House of Viseroy. Ahora en Chile, Stanley Clark. Uno de los más grandes bajistas del jazz contemporáneo. Y como artista invitado, Randy Brecker. Jueves 11 de agosto, 20.30 horas. Estadio Chile. Vea en acción a Stanley Clark y su banda Junto al trompetista Randy Brecker. No se quede afuera. Es otro suceso de The House of Viseroy. Veo que aún no conocen la nueva Frida un litro y cuarto con tapa rosca. Con esta, nada de ser así. Get it a free. Get it a free. Get it a free. Get it a free. Nueva Frida un litro y cuarto con tapa rosca. Viva Frida. Cada día más éxito en vivo y en directo. Los más espectaculares concursos del mediodía con los récords de éxito. Con Fono Solución nos preocupamos de sus problemas. Gánese al toro tal como fue. Cada loco con su tema. Locuras de éxito. Y todo lo que usted quiere ver y oír al mediodía. Con José Alfredo Fuentes en Canal 13. Todos los días a la hora de éxito. Gánese al toro tal como fue. 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 Discado directo internacional. Es estar ahí. Interchile. Es telecomunicaciones. Cesina San Jorge. La empresa cesinera líder en Chile cumple 25 años. trabajando para ofrecerle gracias a tecnología de vanguardia mundial una calidad insuperable en todos sus productos. Día tras día, los mejores profesionales velan por su salud. Sí, ver para crear. Es por eso que solo Cecina San Jorge y nadie más abre sus puertas a usted para que vea con sus propios ojos lo que otros no pueden mostrar. Aquí, tecnología y experiencia producen verdadera calidad. Así es Cecina San Jorge, una empresa líder que se preocupa de su salud, de su presupuesto y de sus gustos. Cecina San Jorge, la única empresa capaz de mostrar claramente su calidad. Universidad Católica de Chile Televisión y Laboratorio Siva Gaiji, con su analgésico Solven, presentan Visiones. El Museo Histórico Nacional posee una colección de textiles planos, entre los que se encuentran banderas, estandartes y ponchos. Los frágiles materiales de estos textiles, antiguas sedas, bordados y finas lanas, obliga a una completa mantención y a una exhibición limitada que asegure su permanencia para futuras generaciones. Entre los textiles aparecen estandartes como este, que fue restaurado y pertenece a la época de la colonia. Está confeccionado en seda, con bordados con el anagrama Chile en sus esquinas, el cual se encontraba en tan malas condiciones como este otro español recién restaurado. Otras piezas de esta conexión son los pañuelos, ponchos, algunos coloniales y otros de gran significado histórico, como este de José Miguel Carrera. Son muchos como estos que esperan su turno para ser refaccionados. Los frá Russes El resfrío y la bronquitis mantienen sus vías respiratorias cerradas así. Descongestione sus vías respiratorias con Pulmex, un producto especialmente formulado para aliviar la congestión producida por el resfrío y la bronquitis. Pulmex no es grasoso y se absorbe fácilmente. Para descongestionar las vías respiratorias, Pulmex, con la garantía de Sibagay. Universidad Católica de Chile Televisión y Laboratorio Sibagay con su analgésico Solve. Presentaron Visiones Se goza suavidad a la medida de tu piel, porque solo Kamay contiene seda crema e ingredientes equilibrados para cada tipo de piel. Mi Kamay es de piel grasa, que rico huele. Siento mi cuerpo suave como seda. Kamay para piel seca, que perfume, que sensación única como seda. Vístete siempre con Kamay. Y tus hijos de piel, en mi casa personal, para ti y para él, la sedosa suavidad a la medida de tu piel. Con Davida Sibagay. ¡Vamos a Bandada! ¡No, no, no, no! ¡Déjame uno! ¡Déjame uno! ¡Última oportunidad! ¡Venga ahora mismo! ¡No se la pierda! ¡Sí, venga la liquidación Ripley, la más espectacular del año! ¡Apúrese! ¡Hay miles de artículos a precios increíbles que se van! ¡Atención, última oportunidad! ¡Llévese todo Ripley a precios espectaculares y aproveche el doble crédito de su tarjeta Ripley! ¡Última oportunidad! ¡Tú lo encontrarás solo en Ripley! Delito electoral Delito electoral contra muchas caras o formas de atentado por ejemplo contra la propiedad como el robo o fraude contra la integridad física de las personas como el homicidio o las lesiones contra la salud de la población como el tráfico de estupefacientes contra el patrimonio de todos los chilenos como el fraude tributario contra la libertad de sufragio como los delitos electorales la ley electoral vigente describe diversas conductas constitutivas de delitos es decir actos contrarios a determinadas prohibiciones por ejemplo el que votare más de una vez en una misma elección o plebiscito la persona que vendiere su voto o sufragio por dinero u otra dádiva el que solicitare votos por paga dádiva o promesa de dinero u otra recompensa o cohechare en cualquier forma a un elector como se ve cada uno de estos delitos electorales se compone de una conducta que se castiga votar más de una vez en una misma elección o plebiscito vender solicitar unida a los demás elementos que cada delito señala a lo que se agrega la intencionalidad de la acción todos ellos se castigan con una pena de privación de libertad que varía según el delito de 61 días a 10 años por lo tanto evite incurrir en un delito electoral téngase presto universidad católica de chile televisión con el auspicio de coca cola y desodorante rexona presenta seúl 88 es sentir de verdad es alegría genial el fin primordial de los juegos olímpicos es unir al mundo a través del deporte pero hacerlo cuesta mucho dinero lograr que seúl 88 fuera una realidad ha significado 3 mil millones de dólares 3 mil millones que de alguna parte tuvieron que salir de esta astronómica suma Corea del Sur aportó el 10% y el comité olímpico internacional el resto y si bien la idea no es enriquecerse los surcoreanos han sabido arreglárselas para que estos juegos aportaran algunas ganancias o por lo menos se autofinanciaron siguiendo el ejemplo de los ángeles 84 los únicos juegos olímpicos que han dejado ganancias Corea del Sur firmó contrato con medio centenar de empresas nacionales y extranjeras las que actúan como auspiciadores oficiales de los juegos estos aportan parte de sus ventas a cambio de usar el nombre de seúl 88 en sus promociones la monumental villa olímpica con sus 5 mil 540 departamentos ya ha sido vendida totalmente a particulares que harán uso de ellos después de las olimpíadas si a esto se suman los ingresos por derechos de televisión turismo, venta de artículos con el logo oficial regalo, souvenir ejemplares de Jodori, la mascota y entradas a los estadios tenemos que si bien los juegos olímpicos no son un negocio nada de malo tiene que dejen algo de dinero para el bolsillo Patricia Pérez campeona sudamericana de los 100 metros planos para ser una buena velocista hay que entrenar muchísimo todos los días porque si uno adquiere fuerza y resistencia para enfrentar los últimos metros de la carrera toda esta actividad es una dura exigencia para mi y para mi desodorante pero desde que descubrí el nuevo Rexona Crema me siento realmente protegida y segura para una real protección contra el olor y la humedad axilar nuevo Rexona Crema el desodorante y antisudoral que no le abandona Universidad Católica de Chile Televisión con el auspicio de Desodorante Rexona y Coca-Cola y Coca-Cola presentó Ceúl 88 ... ... ... CERCULO REFLECTIONS Haynes CERCULO REFLECTIONS Haynes CERCULO REFLECTIONS PANDIHOUSE FEMINAIDAD Y ROMANCE CERCULO REFLECTIONS Para subir al cielo se necesita una escalera larga y otra cortita Y chorizos de Vinter porque el viaje es largo Vinter, las cosas ricas A mí me dice Tenga dito ya Música 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 Porque la calidad y la tradición nunca se pierden Pase lo que pase, jamás pierda el control Música 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 Los motores se resisten a algunos aceites sueltos Porque no siempre son lo que dicen Castrol presenta el primer aceite envasado A un precio tan conveniente como el aceite suelto Castrol CRB Consellado inviolable Que garantiza su contenido Castrol CRB Para que usted pague lo mismo Pero su motor no lo pague ¿Sabe lo suave que puede ser el papel higiénico suave? ¿Suave o no suave? Sí, suave La suavidad está en los colores En la textura En... ¿No suave? ¡Resistente! Ah, sí, también es más resistente Pero nunca tanto Papel higiénico suave Súper suave Y más resistente ¡Suave! Ya comenzó la liquidación Llegar y Llevar de La Polar Donde usted encontrará toda la ropa que le gusta Y todo lo que su hogar necesita Sí, y con la tarjeta dorada de La Polar Usted puede pagar hasta en 24 meses sin pie La Polar de todo y para todos En sus 41 departamentos A precios increíbles Hasta vaciar bodegas En La Polar Es llegar y llevar Nace en Chile Nace en Chile una gran universidad privada Universidad mayor Ciencia y tecnología al más alto nivel Carreras profesionales que son presente y futuro Ingeniería forestal Ingeniería civil Menciones electrónica, industrial e informática Pedagogía en educación tecnológica Arquitectura Admisión Segundo semestre 1988 Sede central Pedro de Valdivia 624 Sede docente Médico Estucio Sur 357 Universidad Mayor El nuevo mundo de la educación superior Médico Estucio Sur 357 Porque la calidad y la tradición Nunca se pierden Pase lo que pase Jamás pierda el control Hoy vamos a encontrarnos Tú pronto llegarás Siento en el aire Cariño de amistad Estamos esperando En tu casa En tu lugar Tú vienes volando Con Nantil Su amistad Para los amigos Más y mejores frecuencias En toda nuestra ruta nacional Nantil Una buena razón Para ser los mejores Entre al mundo del esquí Nieve, sol Y todo el encanto De la naturaleza Que le ofrece El centro de esquí Termas de Chillán Escuela Cinco andaribeles Para que disfrute Usted y los suyos En Termas de Chillán Después de esquiar Sauna Cosmetología Y baños termales Y al caer la tarde En Termas de Chillán Las mejores instalaciones hoteleras Para su diversión Y gratos momentos Termas de Chillán Mucho más que un centro de esquí Termas de Chillán Informa Centro de esquí Funcionando con abundante nieve Y todas sus pistas habilitadas Venga a esquiar con nosotros Este jueves Desde Caracas, Venezuela A las 21.15 horas Vía satélite Marítimo Táchira Por la Copa Libertadores de América No deje de ver A los rivales De Universidad Católica Y Colo Colo En la Copa Libertadores de América Este jueves A las 21.15 horas Por Canal 13 ¿Y cómo se llama nuestra amiga? Susi Al micrófono Susi Una señorita Ha llegado a la ciudad Susi El film que usted esperaba Ella lo quiere todo Aventura Éxito Pasiones Y amor Sin duda Vea esta película sorprendente Susi Opiniones de la película Susi Los hombres salvaje Las mujeres atrevida Y usted ¿Aún no ha visto la película Susi? No se pierda El acontecimiento del año Mañana Único día A mitad de precio Véala exclusivamente En el cine Rex 2 Mayores de 18 años Señor automovilista El cuerpo humano No fue diseñado Para sentarse Y este es el principal problema Que afecta a su columna Las butacas anatómicas San José Fabricadas con la más avanzada tecnología Son el respaldo indispensable Que usted necesita Los 58 años de tapicería San José Son su mejor respaldo Copiapó 370 Fono 222-2144 Santiago Etiquette Terminó con el problema de la transpiración Sí Y estos Son sólo algunos ejemplos De familias Que lo han podido comprobar A ver Elijamos Esta Se acuerdan Etiquette Sigue siendo Super Etiquette Se quedó en la familia Cierto Etiquette Es el antisudoral Para toda la familia Etiquette Terminó con el problema de la transpiración Todos somos vendedores Todos somos vendedores de algo Por eso Matricules en el curso Introducción a la mercadotecnia Y sea el actor de su progreso en el trabajo ¡Viva usted! ¡Viva TVDU! Informaciones y matrículas En Santiago Casa Central Universidad Católica En provincia Sedas regionales De la Universidad Católica Universidad del Norte En Antofagasta Universidad Católica De Valparaíso Y en las secretarías ministeriales De educación Teleruc La aventura De aprender Espérenos Ya volvemos Quienes saben disfrutar De las cocinas de hoy Ya han puesto productos Teca ¡Qué guisos! ¡Sin humos! ¡Qué asados! Belleza de líneas en acero inoxidable Y ahora La íntima elegancia De los sanitarios Teca Baño y cocina Productos Teca Tecnología de altura En 1948 Rodolfo y Sara Quitándole horas al sueño Amasaron una idea Que el tiempo Convirtió en empresa Roizal Un ejemplo De vida y trabajo El mejor legado Para sus hijos Continuadores del esfuerzo Hay 850 mil empresarios Chilenos Que con libre iniciativa Trabajan para que todos disfrutemos De una calidad de vida mejor La libre empresa crea Crea en la libre empresa Cada día más éxito En vivo y en directo Los más espectaculares concursos del mediodía Con los récords de éxito Con Fono Solución Nos preocupamos de sus problemas Gánesela al toro Tal como fue Cada loco con su tema Locuras de éxito Y todo lo que usted quiere ver y oír Al mediodía Con José Alfredo Fuentes En Canal 13 Todos los días A la hora de éxito Adivine cuál es el arroz Que más le gusta a los niños Más blanco Más entero Más craneado Puro arroz Los chinos Los maestros del arroz Todo el mundo se protege del resfrío Con Cebion Cebion Altas dosis de vitamina C Power Professional Life Power Basketball Stabilizer Power In my kinky mouth